Hey, hey, que tal sean bienvenidos a un nuevo video mas en el dia de hoy Estamos en la parte 2 de este juego Y me les recomiendo que siempre en este juego se roban esta camioneta que tiene algo arriba Y al lado de la bocina tiene como un autito Y si le presionamos le sale de por abajo como un autito Y el boton ese es para explotar, miren ¿Vieron eso? Uy Tengo un riego de acá Ok, 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 ya no Ok Así que comencemos Ah, y les recomiendo que se suscriban a mi canal Eh, eh, eh Por favor, suscríbanse a mi canal Y... Y... Y sin más que decir, les dejo con este video. Ok, ya he reventado uno. Mira acá. Mira acá para nada, hace mucha comida. Voy a hacer como que me estaciono. Cuánto me cuesta estacionar, eh. Cuánto me cuesta. Uy. Casi le doy en el botón de explotar, eh. Uy, menos mal que me rescato eso. Y eso también. También te haces daño, lo cual está eso muy raro. Vamos a poner una balanza en la realidad. Y no llevar a otro lado, no llevar a otro lado, el... ¿Cómo ando, eh? O, que ya, ya me está saliendo humo. ¡HOLO! ¡No! Y también cuando te googlecas, explotas. Por eso. ¡Uy, loco! ¡Vamos allí volando! ¡El gato buco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, iba a ser pobre y lleno! ¡Por Dios, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, yo quiero ese! ¡Ah! Lo siento mucho. Te acabo de matar a un cliente. ¡Oh, mira! Y fue allá. Ya pudiera haber herido. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Chán! ¡He caído parado por todo! ¡Es lo más cípico que pude ver eso en mi vida! ¡Chán, ya! ¡Vámonos! ¡Hola! Detonar... Detonar... ¡Han, chica! Porque estaba a punto de reventar Yo antes pensé que me iba a caer al lago este Pero no Es que es tontísimo este Vean esto de pico Aunque haya hecho eso No me importa No me preocupo Aunque ese auto me gustaba Para... ¿Qué es yo? ¿Qué es eso? Si, ustedes discúntense Yo no tengo ningún problema Ayúdenme antes de que lo olvide Justo le vi Matado Oh, mira Aquí está Reviviste Ah, no No es este O sí No sé ¿Ustedes qué opinan? Creo que es una versión chiquita De este auto No, ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba ese auto que... Que... Mío Ahí está En la versión normal Pex Pex, de acá Por acá fue Si, aquí fue por donde hice eso épico Y que he parado aquí ¿Qué pedo? Ok, pero... Pero... Ay, pedazo de abuso No, este... ¿De qué le pasa? Ay, ni chica Mira Ahí dice sus... Nombres ahí Arriba a la izquierda Creo que era Por donde está el botón de bajarse No Uy, qué horrible se siente esto Lo que me gusta es... Es como si estuviéramos en una versión 3D No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Si me puedo quedar... No, no... Yo voy a quedarme así Bueno, pobre... Ah... Mira... Ah... No sé que me voy a... Me roba el de policía El de policía Yo... Yo siempre hago esto Porque me gusta Ah, no, pero es el otro lado Pero yo lo uso Ah, ah, ah... Bueno No Por Dios ¿Cómo pasó por el otro lado? Ahí... Pónganme en los comentarios Pónganme en los comentarios Es este, ¿no? Sí Van a ver algo re épico Creo, digo Pase que van a ver algo tan épico No, me encajé Ah, no Hay muchos carros No, no, no Nosotros Hemos tenido Diez ¡Wua! Eso es el pico que ya que vieran ¡Hala, hala, hala! Ok Y mirenlos Y vean esto O sea ¿Qué carajo? Piense que... Piense que... No No me quería ti Ir a en serio Pero bueno Pero bueno Y bueno Espero que les haya encantado este video de hoy Si le dejo aquí Suscribete al canal Y sin más que decir Nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!